El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que las acusaciones hechas contra las Fuerzas Armadas y la 43 zona militar de Paxingán es información manipulada, que tiene como objeto confundir e engañar a la opinión pública. En conferencia, Ramírez Bedoya recordó que un año antes de asumir la gubernatura, esa zona de la Tierra Caliente era denominada por los grupos criminales que tenían el control de caminos y carreteras. Y esta información fue sustraída, ya se confirmó, pero también puede ser manipulada. Y yo creo que este es un caso de manipulación, porque yo tomé posesión el 1 de octubre y durante más de un año anterior a la toma de posesión de un servidor como gobernador, pues no se podía transitar y eso es evidente, todos lo sabemos. De Tepalcatepec a Cualcomán había como 19 barricadas de una banda delincuencial y no se podía transitar de Paxingán a Glilla y había problemas de tránsito muy fuerte en esa zona específica. Y hoy es distinto, es diferente, hoy hay libre tránsito en esta zona, hay Estado de Derecho. Entonces queda totalmente rebasado el tema de Guacamayalix. Entonces, yo diría que esa información es más susceptible ya de haber sido manipulada a estas alturas del partido y sólo ser usada para confundir, porque aquí están confundiendo y es clara la confusión, es más, están queriendo engañar a la opinión pública, porque sí o no lo que les estoy comentando, así es simple. Y nos costó trabajo, esfuerzo, coordinado para recuperar el tránsito en Tierra Caliente que hoy disfrutamos, que hoy tenemos. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Juan Pacheco, Cuadratien al Aire.